Muy buenas chavales, soy Ray19 y bienvenidos a un nuevo vídeo informativo sobre citra rayitos Y es que bueno, hace apenas unas horas ha salido un nuevo citra hackeado De los que ya sabéis que traigo al canal, suelo traer las mejores actualizaciones del emulador de 3DS Y demás, así que bueno, como siempre hacemos, vamos a hacer una pequeñita review, vamos a ver lo que tal va Y demás, enseñaré algunas cosillas del emulador Y luego ya pues lo podéis descargar sin ningún problema, ¿no? Que ya sé que estáis corriendo ahí a descargarlo Me parece perfecto gente, pero luego si tenéis problemas, pues oye, veros el vídeo Porque si no, no os vais a enterar de nada Así que bueno, ya sabéis que si os gusta todo el tema de citra podéis dejar un pedazo de like y vamos con ello Bueno gente, como veis ya estamos en la carpeta del nuevo citra hackeado Tiene cosas diferentes, tiene esta carpeta que se llama Image Formats, que no sé muy bien para qué sirve Y esta que es de Media Service, que tampoco sé muy bien para qué sirve Styles tampoco me suena demasiado, así que vamos a ver qué cositas tiene Suena todo como muy demasiado, demasiado a lo mejor de cosas de estilo del citra, del emulador A lo mejor personalización del mismo emulador, no lo sé Si os sale este mensajito, no pasa nada, le dais a ejecutar de todas formas Y ya os saldrá el citra, a ver, que muevo esto, no le doy golpes, perfecto Vale, pues vamos a probar Pokémon, me gustaría empezar probando Pokémon X, ¿vale? Vamos a probar Pokémon X a ver qué tal va Ok, ahí veis, se carga la pantalla de inicio bastante bien, va a unos FPS Y vamos a continuar Vamos a continuar, como ya sabéis, tengo la partidita esta predeterminada Que es para, más que nada, comprobar a ver qué tal va y todo La verdad que no... parece que va como un poco lagueado, ¿no? Parece que no va demasiado fluido, no sé si es cosa mía Pero me da esa sensación como que va un poco a tirones El emulador sí que me marca que va a 30 FPS, o sea, a lo que debería ir Dice que marca 30 FPS estables, pero bueno, al menos se ve un cambio en el juego La animación del principio no sale, ¿vale? Bien Y sale un Fletching salvaje, vale, perfecto, sale un Fletching salvaje Vamos a darle caña, a ver si se ha arreglado ya el bug por fin de Pokémon X No lo creo, pero bueno, sería bastante guay, molaría bastante, nunca se sabe Ok, a tomar por saco el Fletching, vamos a ganar un poquito de experiencia Subiremos de nivel, vamos a ver, subimos de nivel al 15 Y sigue bugueado, gente, sigue bugueado, sigue con los mismos problemas, vaya En Pokémon X por ahora no hemos avanzado Vamos a ver un poco StarC, archivos recientes, vale, esto ya lo tenían Los demás, como veis esto está en... esto está en español, gente Esto es bastante curioso, esto está en español Normalmente esto está todo en inglés, así que por fin lo han traducido, eso me gusta Vamos con la configuración Ojo, gráficos Uy, hay un montón de cosas aquí Vale, pero creo que es más o menos lo mismo, ¿no? Limitar velocidad, todo esto ya estaba antes Lo de la estereoscopia 3D, pues no es algo que realmente me interese demasiado El sistema, el general, creo que es prácticamente lo mismo Los controles, pues ya sabéis, tenéis un montón de tutelos en el canal para jugar con mando, con teclado, etc, etc Los podéis buscar Luego el audio, continuamos con la barrita de sonido, que eso nos viene bastante bien La verdad, eso me gusta, ok Luego la cámara, que no la utilizamos demasiado Yo sí que hay juegos que es necesaria la cámara de la 3DS, pero aquí no lo utilizamos Luego depuración, no sé realmente esto para qué sirve, pero está bien Y lo de web, que es prácticamente lo mismo Lo que sí que me ha sorprendido es que esto esté en... esto esté en español No sé si el último citra que traje ya lo traía en español Si no recuerdo mal, creo que no, ¿vale? Vamos a darle a archivos recientes, vamos a darle a Pokémon Ultraluna Vamos a cargar Pokémon Ultraluna, ahí está Vamos allí, vamos a ver qué tal va, ¿vale? Vamos a ver qué tal va Como os digo, no sé si a vosotros os pasará, pero a mí me da como la sensación un poco Al menos en Pokémon X, vamos a ver aquí qué tal Pero en Pokémon X al menos me da la sensación como de que iba un pelín a tirones Este ya se ve más fluido, la verdad Se ve bastante más fluido, pero no sé por qué No lo noto... no sé, quizás sea yo gente que me acabo despertando hace mucho No tengo ni idea, ¿vale? Y me he levantado y he visto que había salido un nuevo citraje que hay y demás Pues digo, vamos a subirlo al canal Va bien, o sea, me va a 30 FPS, me va bien Pero no sé por qué me da como la sensación de que la imagen va como a lo mejor a pequeños lagazos Quizás tenga algún salto de fotograma o algo Quizás sea yo gente, ponerme vuestra opinión en los comentarios Pero me va a 30 FPS estable, me va bastante bien Incluso puede ser que a lo mejor tenga alguna opción Para que vayan mejor o vayan fluidos o vayan a mejores FPS otros juegos A cambio a lo mejor de saltarse un fotograma o algo así Puede ser, ¿vale? Para mejorar la velocidad en algunos juegos Pero claro, en otros que ya iba prácticamente perfectamente Pues no sé, es una sensación que a mí a priori me da, ¿vale? Me da un poquillo, pero tampoco parece que vaya mal Me apetece probar Pokémon Rubí A ver, aquí no lo... Aquí no lo tenemos, ok Vamos a... Vale, no sé a qué le he dado Pero bueno, vamos a cargar archivos Vamos a citra Vamos a juegos Y vamos a darle al... Pokémon Rubí Omega Venga, Pokémon Rubí Omega Vamos a probar un poquito el Pokémon Rubí Omega A ver qué tal funciona, a ver si va bien Por ahora Pokémon X Sigue con los mismos bugs Aunque iba a buenos FPS Pokémon Soliruna igual Iba a buenos FPS también Ya sabéis que funciona totalmente sin bugs Tienes un montón de tutoriales en el canal Y Pokémon Rubí Omega, Zafiro Alpha también va perfecto O sea, también va a 30 FPS No sé si... Me da esa sensación Me da la sensación como que va incluso más rápido de lo normal, ¿vale? Gente, nos da como la sensación de que va incluso más rápido de lo que debería ir No sé si es alguna opción interesante que le han puesto para saltarse fotogramas Que vaya más rápido y demás Pero es bastante curioso, ¿vale? O sea, me da la sensación como de que va un poco a cámara rápida Vamos a ver un poco el tema de configuración En gráficos, como veis la velocidad está al 100% Lo tengo en limitar velocidad para que vaya lo más realista posible Pero me da como esa sensación de que el juego va incluso más rápido de lo que debería No sé, quizás sea cosa mía Decirme en los comentarios si a vosotros también os da esa impresión, ¿vale? Vamos a hacer una cosa muy rápida Mira, para comprobarlo vamos a hacer una cosa muy rápida Vamos... Vamos a cerrar el emulador Vamos a abrir otro, ¿vale? Vamos a abrir... Qué lástima, el último hackeado que traje no lo tengo aquí Vamos a abrir simplemente el de mitos, ¿vale? Vamos a cerrar este Simplemente para hacer una pequeña comprobación Vamos a ver si nos da esa misma sensación Pues a lo mejor, a ver, Pokémon Rubí Con este emulador Aquí está, vale Vamos a abrir Pokémon Rubí con este emulador Y vamos a ver si nos da esa sensación de saltarse fotogramas A ver si carga Quizás en este emulador ni siquiera cargaba, ¿no? Estaba bugueado, pero espero que sí Espero que cargue, por favor Vamos, Pokémon Rubí Omega, Cepero Alpha Cargas, cargas Le cuesta un pelín, ¿eh? Gente, le cuesta bastante Vale, ya ha cargado, ya ha cargado Ya se ve ahí FPS y tal Vamos a ver Vamos a ver Ok Vamos a probarlo un poco Vamos a ver qué sensación nos da ¿No veis, gente? Como aquí se ve mucho más fluido Se ve como más fluido Es bastante interesante este nuevo emulador Parece que va como un poquito más lento Pero la imagen se ve fluida, ¿vale? La imagen se ve fluida No se ve como a saltos No sé si servirá para algún que otro Para algún que otro juego Quizás Quizás para, a lo mejor, algún Monster Hunter Algún Mario Algún Zelda Legend Warriors Algo así, gente Pero como veis En este emulador no me da esa sensación, ¿vale? Va a buenos FPS también Como sabéis, tengo bastante buen PC Ya sabéis que el Cytra Pues depende mucho del PC que tengáis y demás Tiene las características del mío Por supuesto en la descripción Pero como veis En este emulador no me da esa sensación, ¿vale? Me da la sensación de que va bastante fluido Y va bastante bien De todas maneras lo subiré, ¿vale? Lo subiré porque hace bastante Que no sale un Cytra hackeado Que no sea de Valentín Ya muchos conocéis a Valentín Creo que está un poco desaparecido últimamente Y este Cytra hackeado es de Hot Jam, ¿vale? Entonces, como hace mucho que Hot Jam No sube un Cytra De todas maneras lo subiré Porque puede ser que tenga algo interesante Para alguno que otro juego Y lo podéis descargar y demás Bastante curioso Simplemente me da esa sensación De que a lo mejor tiene alguna opción activada De saltar fotogramas Para que vaya a mejores FPS Pues a lo mejor los juegos que antes iban más lagados Gente, ya sabéis que podéis probar El juego que queráis El juego que os apetezca jugar en el emulador Y si veis que va a mejores FPS Con el nuevo Cytra que os traigo hoy Pues adelante, ¿no? De todas maneras, como yo os he dicho Lo subiré de todas maneras Así que bueno, gente No me voy a enrollar más Muchísimas gracias a toda la gente Que le dais apoyo al canal, ¿vale? Le dais apoyo a los vídeos de Cytra Que es increíble siempre O sea, todos los vídeos de Cytra que subo Son súper apoyados Os encantan Así que espero que sigan siendo así Y seguiré trayendo por los mejores Cytras Cackeados que me pasen Y demás, gente Así que bueno Como ya he dicho Muchísimas gracias por todo el apoyo Dejad un pedazo de like si os gustan Las reviews de Cytra Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!